Los zombies son criaturas aterradoras de la ficción que se caracterizan por actuar sin ningún tipo de pensamiento racional. Los mismos guiados por sus instintos únicamente se mueven por el deseo de comer. Si bien estos seres no existen en la realidad, en la naturaleza se han dado algunos casos de criaturas que se convirtieron en algo parecido. En este top te mostraré 10 animales convertidos en zombies, para que veas lo aterradoramente inquietantes que lucen estos seres salvajes, y para que entiendas que a pesar de que los muertos vivientes pertenecen únicamente al mundo de las ficciones, existen seres vivos que pueden asemejarse en gran parte a los nombrados individuos. Cangrejo zombie Por lo general, los crustáceos son animales que lucen una apariencia ciertamente extraña. Dicho aspecto hace que muchas personas se mantengan alejadas de ellos. Sin embargo, nada de eso se compara con el comportamiento de un cangrejo zombificado. Este estado se da gracias a un percebe llamado Saculina carcini, el cual actúa de forma parasitaria. El mencionado percebe se encuentra normalmente en las aguas costeras de las playas, y se mantiene allí hasta que encuentra un huésped idóneo, el cual es casi siempre un cangrejo. Una vez que invade el cuerpo del crustáceo, este parásito comienza a extenderse para lograr consumir al huésped. Al cumplir su meta, la Saculina carcini deposita sus huevos en el abdomen del infectado, el cual cambia radicalmente su comportamiento y protege a las larvas como si fueran suyas. Mariquita zombificada Al contrario que los cangrejos, las catarinas son insectos muy simpáticos. Los mismos tienen la gracia y el aprecio de las personas, las cuales creen que tener a una mariquita caminando en la piel es sinónimo de buena suerte. Sin embargo, este adorable artrópodo es capaz de convertirse en un esclavo sin voluntad, muy parecido a los zombies. La culpable de dicho evento es la Dinocampus cocinelae, una avispa parasitaria que sobrevive mediante la invasión de cuerpos ajenos. Este agente es capaz de convertir a las catarinas en sus sirvientes, ya que las obliga a cuidar sus larvas. Para esto, la avispa deposita sus huevecillos en la mariquita. Una vez que eclosionaron, las larvas comienzan a alimentarse de los tejidos internos. Finalmente, luego de que crecen, éstas salen en forma de capullo, el cual es protegido por la catarina zombificada hasta la muerte. Oruga invadida Como ya sabes, los gusanos conocidos como orugas son una etapa previa al nacimiento de la mariposa. El desarrollo de estos insectos es habitualmente tranquilo. Sin embargo, hay ocasiones en que su vida se convierte en un infierno total debido a algunos parásitos que invaden su cuerpo. Los mismos son Cotesia rubécula y Cotesia glomerata, los cuales parasitan a las orugas y las infectan con sus huevos. Una vez que éstos eclosionan, comienzan a extenderse y a alimentarse de los tejidos del gusano. Hasta ese entonces, las cosas siguen la línea de una parasitación normal. Sin embargo, luego de un buen periodo de tiempo, las larvas de Cotesia que se encuentran en el cuerpo de la oruga son invadidas también por los huevecillos que inyecta la avispa llamada Lisibia nana. Este hecho desata una guerra entre parásitos que quieren obtener el control de la oruga. Hormiga sin cerebro Estos insectos poseen millones de especies en todo el planeta. Los mismos se destacan por ser infinitamente numerosos y por tener la capacidad para organizarse en grandes sociedades. Todas estas cualidades positivas que poseen las hormigas palidecen ante Subdaction litoralis, una mosca parásita que habita principalmente en América del Sur. Este insecto invasor toma como víctimas favoritas a las hormigas de fuego. Para empezar, esta mosca deposita un huevecillo en el interior del cuerpo de la hormiga. Al eclosionar dicho huevo, se libera una larva que comienza a viajar a través de su huésped hasta llegar a la cabeza. Una vez allí, el pequeño parásito procede a devorar el cerebro de la hormiga, la cual queda completamente a su merced. A pesar de este hecho, el huésped no duerme, ya que la larva controla a la hormiga como si estuviera saludable. Grillo Suicidas Seguramente estés de acuerdo en que la acción de quitarse la vida es parte de un comportamiento absolutamente humano. ¿Pero qué es lo que sucede cuando esto ocurre en el reino animal? Tal vez no se te venga a la mente ninguna respuesta para dicha pregunta. Sin embargo, te puedo asegurar que este acontecimiento es absolutamente real. El mismo es provocado por los temibles parásitos llamados gusanos del pelo, los cuales eligen a los grillos como sus víctimas. Debido a que necesitan reproducirse en el agua, estos agentes infectan a los insectos, transformándolos en zombies e incitándolos a arrojarse al agua. Si bien eso podría considerarse un suicidio auténtico, lo cierto es que hay un secreto tras este hecho. El mismo revela que los gusanos del pelo liberan unos químicos que controlan la mente de su huésped, haciendo que se mueva hacia adelante. PEZ PARASITADO Ewaplorchis californiensis es un parásito que habita las aguas del sur de California. A pesar de su ubicación tan específica, se hizo lo suficientemente conocido como para que las personas le teman. Si bien puede parasitar varios tipos de animales, estos invasores prefieren infectar el cuerpo de los peces. En principio, la Ewaplorchis californiensis va pasando de huésped en huésped hasta que encuentra una víctima ideal. Cuando ese momento llega, es donde la verdadera acción empieza, ya que el mencionado parásito se adhiere a las branquias del pez. Desde allí comienza una larga travesía para llegar al intestino del animal, al cual llena con sus huevecillos. A pesar de que parece una parasitación normal, lo que se destaca de ella es que en la mitad de su viaje, el invasor libera unas sustancias químicas que llegan al cerebro del pez, estimulándolo de sobremanera y haciendo que la criatura se comporte de una forma muy agresiva. Vacas y el ciclo de la zombificación Lo que escala hasta aquí es algo bastante particular, ya que implica la participación de varias criaturas. La llamada duela hepática es un parásito que se aloja en el hígado de los mamíferos de pastoreo, siendo la vaca su víctima principal. Si bien este animal actúa como huésped definitivo, lo cierto es que para llegar a su objetivo, el parásito tiene que pasar por una especie de ciclo. El mismo inicia cuando los huevecillos de la duela hepática son expulsados mediante las heces de la vaca. Luego estos huevos son comidos por un caracol, el cual se convierte en un huésped temporal. Al eclosionar los huevecillos, se liberan unas larvas que son eliminadas del cuerpo del molusco a través de la producción de bolas de moco. Estas pelotas son consumidas por alguna hormiga, la cual se vuelve esclava de las larvas. Finalmente los parásitos obligan a la hormiga a trepar a una hierba para hacer comida por una vaca y dar por terminado el ciclo. Cucaracha zombie Muchas personas en el mundo son plenamente conscientes de que las cucarachas son insectos bastante extraños. Las características de las mismas provocan que muchos individuos les tengan rechazo. Si a esta verdad se suma el hecho de que las cucarachas pueden transformarse en una clase de zombie, las cosas pueden terminar poniéndose dramáticas. La creación de este esclavo sin voluntad inicia cuando la letal avispa Esmeralda selecciona a su víctima. Luego de eso el insecto tratará de inmovilizar a la cucaracha para poder depositar sus huevos dentro de ella. Una vez terminado este proceso, comienza otro en el que el portador se convierte en una especie de guardería para las larvas, las cuales crecerán lentamente y se alimentarán de los tejidos internos del huésped. Debido a esto, la cucaracha permanecerá casi inmóvil hasta su muerte. Arañas infectadas Quizás pienses que los arácnidos son artrópodos que no pueden ser afectados por parásitos. Sin embargo, esto es un error, ya que la araña Leucaughergira es la prueba definitiva de dicha afirmación. Este arácnido es conocido por ser el huésped de la avispa parasitoide costarricense, la cual provoca un cambio único en el comportamiento habitual de la araña. Para empezar, esta avispa infecta al insecto de ocho patas, inyectándole sus huevos. Luego de un par de días, los huevecillos se eclosionan y dan luz a las larvas, las cuales viven dentro del portador durante unas semanas. Durante ese tiempo, el pequeño parásito se las arregla para controlar la mente de la araña. Lo más llamativo de esto es que el arácnido manipulado se le ha obligado a construir una telaraña totalmente diferente a las que diseña habitualmente, ya que la misma será el lugar de alojamiento de la larva en su última etapa de desarrollo. Al finalizar la construcción, la larva mata y come a la araña. Enfermedad del ciervo zombie Lo que se halla en el primer puesto de este top es algo bastante diferente a lo que se vio hasta aquí. En los últimos años, Estados Unidos entró en estado de alerta por una extraña patología animal. La misma es denominada científicamente como caquexia crónica y ataca enteramente a la población de ciervos norteamericanos. Dicha anfección se caracteriza por dejar a sus portadores en un estado absolutamente demacrado. Además, este trastorno afecta de manera indiscriminada el sistema nervioso central, lo que provoca que los infectados muestren un comportamiento totalmente anormal. Estas aterradoras particularidades le valieron a los expertos para apodar la patología como enfermedad del ciervo zombie. Actualmente, esta dolencia está presente en los animales de 22 estados diferentes y no se tiene conocimiento de alguna cura para la misma. Como has podido ver, en todo este video, los zombies son elementos terroríficos que a pesar de no existir en la realidad, cuentan con su representación en el mundo natural. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!